Bueno, pues estamos en la habitación 214 de Doge Magazine. Y bueno, yo soy Ángel Román y voy a entrevistar al artista Ana Esteve Reig. ¿Sí? Ana Esteve. Esteve. Sí. Esteve Reig. Sí. Vale, y gracias a Doge Magazine, pues nos vamos a pasar un buen rato, una media horita, para poder conocernos mutuamente y hablar un poquito de arte, bioarte y la problemática del exilio para saber por qué los artistas se migran y un poquito de tu trabajo. Así que gracias a Runarfer, edición 3, pues estamos aquí en la habitación 214 para hablar un poquito sobre ti y sobre el arte en general, ¿vale? Vale. Bueno, cuéntanos quién eres, de dónde procedes y, no sé, qué es lo que aspiras a la hora de tener este momento casi íntimo en una habitación, en una feria de arte emergente, como es Runar. No sé, cuéntanos un poquito, sobre todo para la gente que no te conozca de verdad. Sí. Que sé que eres bastante conocida en Aleván, por ejemplo. Bueno, bastante conocida, no diría yo. Bueno, pero por lo menos dentro de los ambientes del videoartes, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque somos poca gente los que trabajamos con el video. Pero bueno, vale. Pues yo soy Ana, tengo 27 años, soy de Agres, de Alicante, de un pueblecito, y estudié en Madrid de la Universidad Complutense, estudié Bellas Artes, y luego, pues, por cosas de la vida, me dieron una Erasmus en Kassel, realmente sin quererlo, porque no era el destino que yo quería, y me fui allí a la Escuela de Arte, la Kunsthochschule, y me impresionó mucho porque era como muy distinto a lo de Madrid, y me propusieron quedarme. Bueno, entonces volví a estudiar allí Bellas Artes, y fue entonces allí cuando empecé a trabajar con el video, o sea, yo no tenía referencias, no había tenido contacto en España con el video. Y empecé a trabajar mi obra allí, ya dedicada completamente al video como medio, y estuve viviendo, trabajando, estudiando en Alemania durante cinco años y medio. Y ya hace siete meses, ocho meses que estoy en Madrid, he vuelto, decidí volver por temas personales y también porque, bueno, pues el tema del exilio supone hacer, o sea, desconectar de dónde vienes, crearte una nueva vida en otro lugar, y me di cuenta de que me estaba alejando mucho del circuito del arte en España y quería conocer qué pasa aquí y también dar a conocer lo que yo hacía afuera. Entonces me he vuelto y estoy otra vez aquí y sigo trabajando en mi obra, como puedo. Vale, hay algo que creo que tenemos que decir a la gente que nos pueda ver, es, ¿te consideras artista o videoartista? Yo me considero... Performa, porque sé que algunas de las piezas también salen como... Yo diría artista visual, artista visual, sí. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues yo creo una serie de imágenes que son mi forma de trabajar como artista. Y no, por una parte sí que me considero videoartista cuando trabajo con el video como medio, porque se ha convertido hasta ahora en mi medio de expresión o mi técnica de trabajo. Pero no descarto otro tipo de... de... de técnicas, de medios en el futuro. O sea, llevo ya cinco años que solo... sí, cuando tienes una idea pues solo la visualizo en un video, pero no... no quiero encasillarme porque yo creo que... que el trabajo de un artista siempre va evolucionando y va cambiando. Entonces, antes de encasillarme preferiría decir artista visual, porque yo creo unas ficciones, unas imágenes, a decir... solo artista, no sé. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar con el video, como es una técnica muy concreta, podría decir que soy videoartista como lo dice un pintor. Yo soy pintor, refiriéndose a la técnica. Pero es igual la artista que el escultor o el performer o todos, ¿no? Sí. Vale, entonces, por un lado entendemos que existe el videoarte y por otra parte el artista visual. Si hay que... son dos términos lingüísticos distintos, entonces podemos determinar que el videoartista lo que hace es un arte más conceptual y el artista visual lo puede hacer más cercano a una plástica narrativa. Sí. Por ahí van los tiros en tu creación. Bueno, pero sí. Te sientes más próxima a la hora de narrar en imágenes. Sí. Y no solamente en plasmar conceptos como lo haría un videoartista. Yo creo que esa es la gran diferencia entre ser video creador o videoartista o artista visual. Porque son dos términos que creo que son antagonistas, sobre todo por la relación en qué principio o qué motor narrativo genera. Uno más figurativo, en el caso de artista visual, que yo creo que sí que es tu caso. Sí, sí, en ese caso sí. Que quieres no solamente plasmar unas imágenes, sino hacer una narrativa, o bien del yo, o bien de una idea. Sí, sí. Pero una idea plástica, no conceptual. Sí, eso es así. Entonces sí que te tendría que dar la razón. Sí. Sí. Pero yo creo que es difícil, ¿no? Autodefinirse y encasillarse creo que no es bueno. Vale. Yo es que, por ejemplo, sí que tengo amigos que son artistas y se definen absolutamente de forma radical artistas visuales. Ya. No admiten el término videocreador o videoartista. Ya. O videoarte, o sea... Yo me considero artista visual, pero sí que la técnica es el video, entonces no puedo como eliminarlo, ¿no? No sé, hay artistas visuales que trabajan de un modo que yo nunca trabajaría. Pero... A medida que vas trabajando vas encontrando tu modo de trabajo, tus medios, y sí prefiero artista visual porque... Porque yo estoy en puro... Estoy en proceso de evolución. Yo, por ejemplo, cuando he visto tu obra, yo sí me considero una persona que no tengo un background o un algo de dónde tirar, a lo mejor no vería nada. Y digo, bueno, pues, cuatro cosas que son, como digo yo, recursos de la cultura popular reciclados y apropiados. Además, está muy de moda decir, soy artista apropiacionista. Y ya está. Y no es eso. Es que en la apropiación hay también un nuevo reciclaje del mensaje. Y creo que en eso está lo bueno de ser postmoderno, si queremos definirlo así, o ser transgresores. Ahí está la transgresión de cómo hacer o transferir un mensaje por otro con la misma estética o con la misma imagen. Entonces, yo por eso te preguntaba, porque Jenkins me parece que hace un... aborda esto de la convergencia en medios de una forma muy brillante, además creo que es una eminencia en este sentido, porque habla de cómo se van devorando el cine, la televisión, las series, van sumando, no restan. Todo es cultura popular, porque al final y al cabo todo lo que se fomenta con un espíritu de ser exterior ya forma parte de la cultura popular. Entonces, Internet es como la televisión en los años 50. No hay nada más popular ahora que Internet. Y tu propia obra también circula en esos canales. No sabes a quién te puedes dirigir porque no sabes quién te puede estar viendo. Pero sí que sabes de antemano que hay gente que te puede estar viendo. Entonces, partimos de una base intelectual así o así o como quieras llamarla. Entonces, el mensaje tiene que llegar claro en ese sentido. Da igual si es cultura popular o no, si es un mensaje alto del... sobre todo porque yo creo que el mundillo de las galerías de arte y los recorridos artísticos oficiales siempre tienden a que sea muy adscrito a un panorama demasiado conceptual. Sí, sí, sí. Y dentro del videoarte sabes que el videoarte tiene que ser o muy conceptual o si no ya es artista visual. Vas por donde voy, ¿no? ¿Artista? Bueno, cojo sketch. Como si fuese esto un sketch de martes y 13 y lo recopila. Ya. Porque yo he visto obras verdaderamente de videoarte de montadores de televisión a la hora de hacer esos chascadillos de broma. Sí, sí, sí. Y tiene unos recursos otros que digo... Superbien, sí. O sea, que no hay nada malo. Simplemente el mensaje es como se descifre, ¿no? Sí. Yo te ponía esto porque como sé que juegas o te gusta amoldar arquetipos o definir o usar arquetipos en tu modelo artístico. Yo pienso en María Cañas, que no sé si sabes quién es ella. Sí, sí. Entonces María Cañas es como la punky de todas las punkys de la transgresión y de... Sí. Como he dicho antes, del apropiacionismo. Sí. Apropiacionismo por apropiacionismo. Y también utiliza mucho los canales de internet para poder difundirse. Sí. Y además lo apropia. Yo creo que... O sea, a mí lo que me interesa también es crear ficciones. Entonces, como que... Tomo esos arquetipos y los reviso o los vuelvo a presentar de otro modo. Porque yo no suelo trabajar con material original. O sea, no cojo... Trabajo con imágenes de publicidad o de la tele y tal. Sino que los puedo volver a escenificar o volver a crear. Esas ficciones que crean las películas o las series, ¿no? Esos mundos mágicos que nos muestran. Revisar, no copiar, más revisar y... Y representar... Sí, ese tipo de escenarios y ficciones. Y entonces ahí entra, evidentemente, pues... La estética, la escenografía o atrezo, la localización donde grabo... Los personajes, las figuras que aparecen... La ficción como que está muy presente. Sí. La simulación, la mascarada, el maquillaje... Exactamente. No es algo negativo, sino simplemente la recreación. ¿Vale? Entonces, recreas la cultura popular para decir... Un mensaje nuevo. Visualmente nuevo, me refiero. Nuevo, no tiene por qué ser nuevo. Quizás son cosas que están ahí, pero tú no las ves. ¿Puedes poner un ejemplo de esto que has dicho por favor? Pues... Por ejemplo, con el vídeo de encierro. Que salen personajes bailando reggaetón. Eso lo podemos ver en cualquier videoclip en internet. Lo que pasa es que la forma de presentarlo que yo hago es distinta, ¿no? Pero la acción es la misma. O sea, es el cómo. Sí. El cómo está presentado, el cómo está visualizado y el cómo está estructurado. Sí. En este caso, sí. Sí. Y recreo cosas que forman parte de la vida real. Y también recreo historias que veo en ficciones. Porque el cine nos crea ficciones. Pero que también forman parte, ¿no? De la cultura. Has hablado del cine. ¿Cuál sería tu implicación en el mundo del cine? O sea, ¿es un recurso más dentro de ese universo de ficción que tú planteas en tus piezas de arte visual? Sí. Sí. Es un recurso más. Sí. Me fascina lo que se puede llegar a crear y a contar en una película. Me fascina. Porque hay muchos elementos y todos tienen su peso. Igual que en mi obra. Y también, como muchas películas, pues han marcado un antes y un después. Pero yo me considero más media espectadora. Porque yo no vengo del mundo del cine. Yo vengo del mundo de las bellas artes. Entonces, para mí es como otro lienzo. Y al igual que veo un cuadro. O, no sé, una escultura. Una materia privada, ¿te refieres? Sí. Para poder dialogar con ella. Sí, la observo, sí. La última pregunta es, ¿cuál sería? Hemos hablado de la temática, pero no hemos concretado. Sino, ¿qué explorará el artista a la TV a la hora de utilizar las imágenes? ¿Hacia dónde quiere llegar? Si quieres ir a algún sitio. ¿Qué me quieres contar cuando te pones a hacer un acto de performance o hacer una simulación, o una recreación de un hecho o de lo que es la cultura popular? Es decir, ¿qué acto de transgresión quieres conseguir si existe tal transgresión? La transgresión consiste básicamente en que haces un acto de recreación y al recrearlo ya lo transgredes. Pues... me gusta retratar. Son cosas que me llaman la atención y quiero que la gente lo vea. Y habrá gente que sea más receptiva o menos receptiva o cosas que no le interesen y a otra gente que le interesará. Y si creo un punto de inflexión y produzco que las personas piensen o les cale y al salir esa imagen se les quede retenida, pues yo creo que esa es mi intención. Mi temática va evolucionando a partir de cada obra y chupa mucho de lo que ya hemos nombrado, de la televisión, de arquetipos sociales, de cómo el individuo se crea unos ideales en la sociedad, cómo nos situamos cada individuo en un colectivo, me interesa en las tribus urbanas, me interesa la música... ...el comportamiento humano, ¿no? Es una socióloga de las imágenes. Exactamente, sí, sí. Con todo lo que llevamos hablando y que nos hemos conocido esta mañana, un ratito hemos podido hablar antes de empezar esta entrevista, ¿podemos hacer como esta entrevista como Ana Esteve, la retratista del arte visual de los arquetipos sociales? ¿Te gustaría esa posible definición para definir cómo engloba a todo este mare magnum de ideas? Sí, sí, podría ser, por lo menos para lo que he hecho hasta ahora, sí. No sé cómo irá evolucionando todo, pero sí, sí. Bueno, un artista es hasta lo que es ahora y después te tendría que volver a entrevistar dentro de tres, cuatro años para volvernos a resituar. Gracias por ver el video.